El presidente de la Comisión Sexta del Congreso de la República llamó a censura a sus compañeros en el tema de normas para conductores en estado de embriaguez. La Comisión Primera no tiene que tocar temas de la Comisión Sexta, de la cual yo vi presidente, y nosotros ahí estamos trabajando a endurecer penas para conductores borrachos. El congresista Palmirano aseguró que esto puede tener un arma de doble filo a la hora de aplicarse. Que nosotros ya lo estamos trabajando, yo tengo una subcomisión trabajando en ese tema para endurecer la sanción a un millón y medio, con un mes de inmovilización la primera vez, pero con un control, con un control, porque los dos mil o mil comparendos que hacen, no se sabe si esos mil son sancionados, son inmovilizados y son suspendidas o canceladas solicitudes, y eso no se hace control. Aquí la superintendencia de puertos no hace control, la policía de tránsito no hace control, los secretarios de tránsito no hacen control, algunos, no estoy diciendo todos, los órganos de control, procuraduría, personería, procuraduría, no hacen control, si eso se está cumpliendo o no, porque las leyes ya están, las sanciones ya están, la suspensión y la cancelación ya están, pero como no se aplica, la gente sigue aplicando lo mismo. Ahora que conducir embriagado es con una cerveza, que mínimo una cerveza, aquí cualquiera sale, se toma una cervecita, y ya ahí mismo lo coge un policía, ¿usted está embriagado? No, que yo no estoy embriagado. ¿Usted está embriagado? No, que yo no estoy embriagado. Imaginen ustedes las peleas que van a tener todos los colombianos y el abuso de algunos policías por una cerveza o por dos cervezas que no están embriagados, eso hay que clarificarle bien al país. Por último, el congresista consideró que esto se trata de un protagonismo de algunos para mostrar ejecución al pueblo colombiano. Creo que no hay que correr, no hay que haber protagonismo, aparte de que el porcentaje de asientalidad, de homicidio y lesiones por borracho es el 9%, esa estadística no la tengo yo, sino el Fondo Nacional de Seguridad Vial, es el 9%. Y hay otras causas que generan más muertes en accidentes de tránsito y más lesiones, la inobservancia de normas de tránsito por los mismos conductores en motos, que son los más, el alto porcentaje, más del 50%. Pese a su pronunciamiento y a intentar abrir el debate el día de hoy, el Senado aprobó la ley que contempla penas hasta por 28 años de cárcel y multas de más de 25 millones de pesos. Por hacer protagonismo un show mediático de algunos congresistas, que son pocos, no de todos, y para demostrarle al país que sí estamos trabajando, pero vamos a sacar leyes que perjudican más a los colombianos, que generan una confusión y eso es lo que no podemos permitir. Vamos a ver si pasa.